Fue mucho esfuerzo por parte de los chicos que trabajaron, los pilotos mecánicos son todos juntos y colaboración de padres también que ayudaron a indicar por ahí alguna falla que veían y bueno, yo acompañándolos en todo momento y tratando de que ellos se sientan bien, sientan cómodos, que era la idea básica, más allá de la competencia, que sea algo entretenido y que sea algo instructivo y constructivo para ellos, para el conocimiento de ellos, que tenga que ver con esto. Y la verdad que es un orgullo que al fin se nos dé, venimos insistiendo con esto hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo, laburando a pulmón y bueno, más que nada estamos muy agradecidos con todos los colaboradores que siempre estuvieron ahí para apoyarnos y bueno, y a los profesores también. La característica de la carrera es que se corren unos primeros 40 minutos con un cambio de piloto intermedio, luego nos dieron un tiempo para recargar las baterías y se corrió la segunda carrera. Cortábamos de una recta bastante larga que tenía ya casi 100 metros, después de una curva muy cerrada de casi 180 grados y ahí después teníamos curva y contracurva y una de las ventajas era que estaba en bajada una curva, pero al hacer en bajada era como que tenías que ir frenando y te agarraba, en mi caso me agarraba mucho miedo hacer la curva en la bajada y después justo tener que empezar a subir de nuevo.